Mira la más raza, los turquís, varios, como unos veinte yo creo. Esta es la segunda, el segundo velco, venimos, venimos por el segundo animalito, esta el segundo miren raza. Este loco sacó casi la mitad, gracias a dios, gracias a dios. Nos peleamos los camarógrafos. Que le guste ver, aquí lo que hacemos acá arriba de la montaña, en Colorado. Le damos un saludo, de parte del club de los perros, gracias raza. Este perro. Ah perro, que ese chingado ha sido este perro. Este perro no se compuso raza, mira nada más. Mira. No se compuso. Que torote. Ni se va a componer. Ni se va a componer. Está el cuerno bonito, el otro está medio distorsionado pero, como les dijimos, venimos por carne raza. Vamos a sacar todo el elco. Este está todo completo aquí. El otro lo tenemos en el campamento y ahorita vamos a sacar este. ¿Qué onda Cesarín? ¿Cómo andas? ¿A qué andamos? ¿Al tirón? ¿Cuántas yardas tiraste ayer güey? 450 yardas. 450 yardas. 450 yardas y el pochito la 464. Ya. Catorce yardas de diferencia pero, no estaba. Acá lo tenemos el otro guardado porque ese fue desde ayer, aquí lo dejamos congelado porque este, está el refrigerador miren. Si ahorita, ahorita lo vamos un poquito más adelante. Y anda Leo, así te ves chingona, así era. Hasta el referee de una vez. Vete, vete para acá, para la izquierda. Aquí la vamos a dejar colgada para quien quiera carne, además que venga el cohorte ahí, es lo que al gusto. ¿El perro? ¿El perro? Para su, para su, su face, del Tyler. Ah, ahí va. Ah, ah. Para que nos pongamos todos. ¿También? ¿Vas parro con tu así? Viene como quedó el arbolito raza, están los dos animalitos, Sire. El otro este estaba, pues nomás por lo tenemos que sacar los cuernos, pero. Se hubiera quedado ahí. Su etiqueta y todo el rollo. Así quedó el arbolito de navidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, gente. Pues estamos en el tercer día de cacería. Hoy es día lunes. Vamos a empezar el tercer día. No sé qué tanto les pueda grabar. Se me olvidó cargar mi teléfono, tengo muy poca batería. Más quería grabar un poco del día tercero. A ver si al rato sale algo, pues este, que me compartan imágenes. Ahí en los de los compañeros, porque no tengo nada de pila. Se me olvidó cargar mi teléfono y por ese motivo, pues este, creo que no lo voy a poder grabar mucho. Pero ya estamos cuidando aquí. Al rato vamos a entrar a hacer arreadas en todas estas faldas de aquí, miren. Qué chingón está para cuidar. Ayer en la tarde, día domingo sacamos, bueno, en la tarde salieron dos animales más. Este, al rato vamos a chequear dónde se quedaron. Quien quita y vuela nos agarra otro. En la mañana sacamos la carne, en la tarde fuimos a tardar un poco. Y salieron otros dos elcos. Puro mucho hemos mirado. Más creo que dos hembras. Alguien miró dos hembras nada más. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Esperemos que siga la suerte, gente. Miren qué bonito amanecer. Pero, bueno, viene el solecito, pero está heladísimo. Amaneció bajo 13 grados. No se mira mucho, pero todo eso blanquisco que se mira en la hierba, puro hielo. No es nieve, es puro hielo. Todo lo blanco que se mira, puro hielo. Bueno, gente, pues creo que ya lo voy a poder mostrar otras imágenes. Ya agarramos un poco de pila. Fuimos a agarrar lonche. Y en ese ratito agarramos algo de pila para grabar más imágenes. Este, hace rato vinimos en la mañana a cuidar. Y este, se salió otro animal con una hembra. Se nos fue. Los vamos a mirar muy poco. Y ahorita vamos a entrar a buscarlos. A ver qué miramos. Pero así está aquí el panorama, miren raza. Aquí anda, aquí anda. Mucho rastro. Mucho rastro. Estos animales son muy inteligentes. Entonces, sienten a uno un venado, miren. Qué venadote. Así son los venados de aquí. Venadote, miren. Este acaba de bajar ahorita. Aquí. Miren nomás. Aquí andamos raza. Pues ahora no salió nada. Día lunes, día 3. Miramos animales, pero no se hizo la machaca. Pero aquí anda ya la perrada, miren. Aquí andamos todos. A perro. A ver quién te voltea. Yo creo que yo porque. Lo tengo que ir grabando con el. Con el teléfono. A ver si puedo grabarles algo raza. Ok. Ok Miren raza lo que vamos a comer ahorita La cena Puro lomito de elco La cocina está un poco desorganizada Pero miren nomás A ver como es No hay marca la gruesa del elco El lomo Puro lomito raza Un lomito nomás ahí Fijoles Pozole Saldo de venado Nombre de todo Los cocineros andan desorganizados Con la cocina Pero chingón Pero hasta allá abajo Perro Entonces famoso perro A ladra ¿Qué sabe quién jugué? ¿Qué dice? ¿Cómo andamos Leo? Aquí del chingazo ¿Cómo ves la pinche aventura esa que te andas aventando? Chingona oiga Chingona Algo que no habíamos vivido Ese pinche perro va a ser famoso Ya es famoso perro Ya te van a empezar a A mensajear ya ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chatito ¿Cómo andas chatito? Todo bien Todo bien Tranquilón Todo bien no está dormido Chato Está despierto todavía Es raro A veces falta la medicina Así es El famoso perro De ahí viene el nombre de los perros raza por este canijo El perro Hunting club Perros hunting club De ellos son los originales ¿Cuántos tienen en cazando perros? Treinta y tantos ¿Cuántos? Desde el 84 Casi 38 años Estás morro todavía Y todavía estoy morro Para que vean Treinta y ocho años Nosotros apenas tenemos Me vieran cargando allá en la pinche En la chulada Este pinche viejo Nosotros tenemos Yo tengo como cuatro o cinco años con ellos Cazando Mis primeros años nunca había cazado venado Andamos con ellos Y Andamos aprendiendo ahí apenas Pero es una chulada estar aquí Sí Más lo que es más Son como cinco o seis días Sí, sí, sí Pero ahí estamos A gusto A gusto, papá Sí ¿Cómo anda, compamaro? Aquí, aquí Cansadores, ¿para qué andamos? Hasta abajo Vamos a echarse un vistazo de elco Puro lomito Puro lomitos Bien cansados Desde el sábado que estuvimos sacando venado Los dos elcos Sí, sí Vamos a buscar otro Vamos a buscar el tercero Mañana A ver si le podemos agarrar Sí Eh, Pochito Aquí estamos, dice Haciéndole frente al frío Porque ahora sí nos ha chingado el frío Sí Ahora está más frío que otros años Pero pues aquí estamos Y si nos gusta esto Pues las cosas no son fáciles Así es Así es que hay que sufrirle tantito Pero es el gusto de uno Eh, ahí está dicho Muchas gracias a decir que estamos locos Pero que así es esto Al que le gusta Lo disfruta Mira nomás Los Colorado Boys Los Colorado Boys Hey Hi Hola Ellos son como camaradas que llegamos a su casa de ellos Su papá mejor no vino a casar ¿Dónde, cuñado? ¿Está desayunando o qué? Estándome una canalita Ah, cuñado Ahí está morraza Gracias Gracias Una canalita y para plavar todo su steak ¿Por eso esto es el cuacinero, cuñado? No Me tocó Así es, aquí cada quien No, cada quien Todos, este Un día uno, otro día otro A cuacinar, a calentar tortillas Y así nos la llevamos Puro lomito rasa Mira nomás Y esto, quién sabe que sea Mancitas que están Mira nomás Aquí las tengo como unas 25 yardas Ni en cuenta por irse Chulada de animalitos Bien mancitas Miren Aquí está mi moto Mancitas, mancitas Chulada de animalitos Qué chulada de venaditas Mira nomás Estaban aquí en la moto Más que se movieron Estaban oliendo la moto Bien mancitas Andan cuatro Hace rato nomás grabamos Tres Andan cuatro Ahí está el camarada Pochito Y ahí hizo el tiro Del sábado Aquí abajo Como unas 400 yardas De mí Él hizo su tiro A 462 A 64 yardas Algo así Se estaba yo confundito Pensé que había tirado Alguien más Pero era él Pochito Y El otro tiro Fue allá En aquellos pinitos Que se alcanzan a mirar Allá No lo puedo cortar La cámara Por guantes Allá cayó el otro Tiraron de este lado Antoyó A aquel lado Y el helco De acá Fue al revés Y allá Hacia acá El animal Andaba aquí abajo De mí Pero yo no Alcancé a mirarlo Porque Está atrás De un salto Un brinco Y ayer Ayer estaban Aquellas Espérenme Me puedo quitar El guante Ok Ayer todavía Allá en aquellas Piedras Cuidando En ese risco De ahí En el Tantres En el del medio Estuve cuidando Ayer ahí Y no se miró Nada Esta es Nuestra área De cacería Todo Desde aquel pico Todo esto Aquí vamos a echar En la red ahorita En esta parte De aquí Hay gente Todas estas piedras Tenemos gente Todo aquí Y hasta ahorita Estamos cuidando Y aquí es donde Hacemos nuestra cacería Por ahí está Pochito Mira No Atraccionaron No lo van a mirar Pero por ahí está Y este es el cañón Allá En aquel pino Al pie de aquel pinito Que van a mirar ahorita Ahí como 20 yardas A la izquierda Ahí cayó El segundo vuelco Unos 30 40 minutos De diferencia Ahí cayó Ese tuvo fácil Porque lo tuvimos Que sacar Por ahí En ese pino Ahí siempre dejamos Las amotos En ese En ese grande Ahí está la carretera Ahí las dejamos ¡Suscríbete al canal! La aventura de los perros Ya le voy a estar el pino de la navidad El pino de la navidad Si no estás suscrito, suscríbete Suscríbete para que no te pierdas ningún video Ninguna aventura Y este Y mires estos videos Digo, no soy profesional, la neta Nada, nada que ver Más que ahí le hago al cuento Y aquí andamos Saludos para todos Voy a tratar de mencionarlos A mi compa Chuy De grupo 701 Compa, saludos para ti y para todo tu grupo Chulada, ahí mire que agarran sus venaditos Ahorita estoy desconectado Aquí no tenemos señal No sé como les haya hecho estos fines de semana Como Los haya tratado la suerte, pero ahí mire que agarraron dos El comandante de guitarra Matoso Cuadrito El compa Chuy Matoso O 5 creo que eran 5 o 4 o algo así Saludos compa Chuy Al compa Iván De Cacería de Aventuras Por aquí anda compa Leo con nosotros Y nos comentó que Ya había estado agarrado tu venado Felicidades Ya se hizo Don Ovaldo De No recuerdo bien su canal Pero es Casa de Pesca o algo así Pero Don Ovaldo Saludos Don Ovaldo Por aquí andamos en esta aventura Y gracias por sus bendiciones Nos sirvieron, mire Gracias a Dios Nos fue muy bien A mi camarada Muy buenos Si yo fuera cazador Chulada señor No sé su nombre Le he preguntado y no me ha dicho su nombre Pero Chulada, chulada Este Buenos videos Saludos Quien más me falta Mucho, mucha raza Pues me van a faltar varios Muchos este No me acuerdo el nombre ahorita en este instante Saludos para todos O para Jaime Jaime Aparicio Saludos camarada Aquí andamos con el perro Este perro ya no se compuso Este tumboso otro elco Un 5x5 Bonita animal Y este El primero que matamos Los cuerdos lo tiene muy deformes Es un elco viejo No piensan que es un Un elco joven Y eso es un elco viejo Un animal viejo No es que los cuernos Los tiene muy deformes Pero ya es un animal viejo Ya Se van a empezar a decir Eh, estaba chico eso No, ese es un elco viejo No es que Los cuernos Tiene medios marcianos El canijo Y este Pues ya Ya creo que Mucho wiri wiri Como les digo Ahí estamos racita No se les olvide Suscribirse Picarle ahí Un Un like Y comentar Que opinas Que te pareció Esta aventura Que me falta por hacer Para hacerlo mejor Que esta mal hecho De mis videos Como te digo No soy profesional Pero opiniones Se aceptan El 7 no tronó No raza La neta No No se les hizo tronar Porque les digo Ay yo no mate Pues no Creo que tratamos De amarrar todo bien A ver Chulada Y esta más grande Este esta medianito No es muy grande Es un 5 por 5 Hay unos de 7 por 7 Chulada Pero con eso Que queremos más ¿Vas Cesarín? Sí Hay unos más grandes Pero con eso Con eso se arma La carita Sí Compaleo Guachen raza Vamos a hacer Una promoción Compaleo Podador de árboles Removedor Echenle cable Un comercial Bueno raza Pues tratamos Dejar todo limpiecito Limpiamos Toda la basura Y ya nos vamos De regreso ¿Cómo anda ¿Cómo le pareció La cacería? De maravilla Esto fue una Buena obra Que hicimos ¿No fue bien El primer día? Al 100 Es todo Es todo Es todo Cesarín ¿Cómo andas? Bien Javi Bien Es todo Es todo Es todo Cueño ¿Qué anda cuñado? Mande saludos a sus fans No No tengo No No hay quien me quiera A mi Soy un pobre venadito Un pobre venadito Compaleo ¿Cómo le pareció Su primera aventura? Chingón Chingón ¿Le quedaron ganas De regresar o no? Mande ¿Le quedaron ganas De regresar o no? No Si para el próximo año Ya sabe Ahí está listo ya Apuntado ya Su primera temporada Del compaleo La primera Y nos fue muy Chingón Chingón Ahí estamos pues Señor Señor Don Perro ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí Que hombre tan decente Pero sin sueño ¿Cómo te fue ahora? Ay un conejito Un conejito Estoño Señor Cachetón Ya andamos Su primera aventura También dijo Bienvenida Y retirada Jamás vuelve Que regresa Pura madre Por el frío A 5 grados El frío estuvo A 5 grados A 5 grados El domingo Una cruz de denado Ahí estamos Pues ánimo Vamos a ver Este video Y con la raza Miren Gracias a Dios Nos fue muy bien Saludos de Cazadores Perros Hunting Club Saludos Para toda raza Ahí estamos pues No se los olvide De dar un like